Sí, cuando hubo el temor, sí bajó el canal de agua, pero pasaba todavía y después ya cuando se surgieron los hoteles esos grandes, definitivamente nos la quitaron. Compré hace como unos 15 años, ya habitándolo aquí tenemos como unos 5 años, bueno lo que más me gustó aquí fue por el canal de agua que pasaba, fue lo que me llamó la atención, dije yo para regar, para baños, para jardín, pues eso fue lo que me gustó y compré. Pues que se secaron, el canal ya no pasa agua, definitivamente ya no la quitaron totalmente, no sé a raíz del temblor que se secaron, yo creo unos mantiales y luego pasaba poquita agua, disminuyó y después se cayó totalmente, no sé si sea a raíz de los hoteles que han puesto esos grandes, que no sé si tomen agua también y ya no nos llegan para acá. ¿Y cómo le hacen para...? ¿Antes para usted directamente el agua del canal? Sí, el agua del canal es lo que nos cobraban por año una cuota, una cooperación para poder agarrar agua, pero pues se secaron, ya no pasa agua. ¿Con esta agua se bañaban, regaban, todo? Todos nos bañábamos, regábamos y para los baños, todo nos servía y ahora tenemos que solventarla con pipas de agua, sí cuando hubo el temblor, sí bajó el canal de agua, pero pasaba todavía y después ya cuando se surgieron los hoteles esos grandes, definitivamente nos la quitaron. Si usted llegó acá por el agua y de pronto ya no tiene, en su mente se ha pasado la edad de Hígoles, ¿otro lugar? Sí, definitivamente si yo tengo pensado, sí mejor buscar porque ni agua potable nos alcanza, ni del canal ya no nos pasa y pues solamente solventándola con pipas de agua. ¿Y una pipa cuánto le dura a su familia? Más o menos. ¿Cuánto nos dura? Pues como una semana. Después del sismo, después del sismo, pues aconteció lo que no esperábamos, ¿no? Esperamos cuatro manantiales completamente se secaron, completamente se secaron, esperamos que eso es lo que nos comentaron las autoridades, ¿no? Pero lamentablemente sí nos ha afectado muchísimo, nos ha afectado muchísimo la sequía de esos cuatro manantiales. Entonces, espero que, como le dije al compañero, espero que no, que las autoridades no estén mandando el agua para otras colonias, ¿no? Probablemente esa agua de los manantiales, que bueno, todo se puede, ¿no? Con maquinaria y tubería y esos hoteles, esas quintas que tienen muchísima agua. ¿De dónde, de dónde viene esa agua para esas quintas, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, pues sí, 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 yo no estoy de acuerdo que nosotros estamos careciendo de esa agua, de esa agua que necesitamos. Y mientras aquella gente la esté desparramando y la mera verdad, esa es la realidad. Hay algunos vecinos que nos han dicho que precisamente los hoteles de este hotel, con el agua que corre por aquí, alimentan un agua artificial. Usted como vecino, como usuario de esta agua y que precisamente le está haciendo falta, ¿qué opina de que estos hoteles hagan esas prácticas? No, pues están muy mal. Yo pienso que, este, primero es la gente, ¿no? Los que habitan, que son, es un agua, es agua primera necesidad que tenemos y que ellos por, por ver su, su hotel bonito, su lago y todo, pues están pasando a perjudicar a toda la gente que habitamos aquí. Y pues no está bien porque es un, es de primera necesidad el agua. Sí, pues ya lo hemos hecho, se hizo juntas y, 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 y del, del aquí de la colonia y fuimos, pero no, 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 no hacen caso, no hacen caso, no sé qué, 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 qué beneficios tengan, que no, no, no le, no, no se solucionó nada, ¿eh? Están muy influyentes. Pues no sé si sea eso, pero sí, yo pienso que sí, porque no, no se solucionó nada. Sí. Cada vez hay menos agua, sentimos mucha calor, las, las pozas donde la gente iba a bañar, así pues a remojarse, ahora no hay casi agua, en los canales están secos. Pues sí, los que tienen más dinero, dan un poquito más y les pasan el agua un poco más de tiempo, porque nosotros, digamos, en la colonia Lázaro Cárdenas, nada más son dos horas de agua, así en esas dos horas tenemos que llenar nuestros campos de agua, lo que podemos alcanzar a llenar. Yo digo que está mal, porque, digamos, ellos como tienen para comprarse sus bombas, o aparte de eso, porque dan alguna mochadita, pues tienen más agua que nosotros, debajo del recurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!